Una tradición que nunca falta es el Black Friday en la ciudad de New York. Vamos a recorrerlo, voy a mostrarles cada uno de los momentos y de los lugares. ¿Conviene o no conviene? Al final del video les cuento si sirve o no el famoso descuento de Black Friday. Ahora, a recorrer. Llegamos al piso donde se hace toda la parte de hogar. El 60% de descuento en estos productos. También Sabana esperó de él 50% es el descuento. Pero hay algunos otros productos que dan casi el 70% de descuento. Por eso quería detenerme en esta parte. Es bastante conveniente, más para esta época. Más teniendo en cuenta que vale bastante caro. Porque por ejemplo estamos hablando de un 60% aquí, ven, en Sabana's Tommy Hill Fire. Y esto el valor es 50 dólares. Un 60% es bastante conveniente, les digo la verdad. Vamos a ir al de 70% de descuento. Miren la cantidad de gente que hay, todas las líneas que hay. Gente recorriendo, mostrando, miren. La cantidad de gente que hay. Porque aprovechan los. Los precios de los productos de casa son caros en general. Abrigos para la cama. En esta época de frío, por lo menos aquí en Nueva York, sirve mucho. Esto, a ver cuánto vale. Esto sale 80 dólares con un 65% de descuento. Así que es un buen, muy buen precio. Miren esto. Sale 30 dólares este abrigo para la cama. Que en general está más del doble. Puede salir muy bien. 75% off en estos trapos para... Tampoco es un producto tan grande. Pero bueno, 75% off. Pero ahora por ejemplo, ¿esto cuánto sale? ¿Cuándo puede salir un trapito de estos? Bueno, tampoco hay. ¿Originario? ¿26? Más el 50, 11,70 sale. 11,70 dólares. Aquí, por ejemplo, los chocolates Godiva. Son chocolates muy, muy reconocidos. También tienen, en este caso, un 30% de descuento. Mirá. Acá, precio original, 30%. En este caso, son estos chocolates. Con como bombones. Cuesta 34,95. A eso hay que aplicarle el 30% de descuento. Y a estas cajas, una presentación muy gold. Esto sale 49,95. Y hay que hacerle el 30% de descuento a ese precio. Seguimos recorriendo más descuentos en este Black Friday. Esto es planta de abajo de Macy's. Uno puede recorrer hasta las 12 de la noche. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. 78,50 sale este producto. Pero, hay un 60% de descuento. Nos va a quedar en 47 dólares este producto. Así que, aprovechar el Black Friday. Vamos a subir al piso 7. Vamos a ver Macy's Kids. Vamos a ver que se justifica o no el descuento. Esperemos. Ahí veo descuentos del 40%, 60. Mucha cantidad de gente hizo. Me impresionó este año. Y mucha cantidad de gente. Por supuesto, el año pasado no se hizo. 40% de descuento aquí. Son pantalones para niños. Sale 44,50 dólares. Esta chaqueta. Tiene el 60% de descuento. Y hay todo tipo de marcas. Todo tipo de marcas. Polo. Todo para niños. Tenemos algunos productos aquí. East Gear Black Friday Specials. Por ejemplo, acá tenemos una multilicuadora a 99 dólares. 99,99. Aquí otra también multijuguera a 99,99. Otro de estos productos que son extracciones Mufis Jake's 76,83. Queda lindo. Me queda bien esto. Vamos a recorrer a ver un poco de máquinas y de productos más electrónicos. Ah, miren, miren esto. Bueno, acá claro. Una súper batidora profesional total para la cocina. Cuesta 349,99 dólares. Todo para cocina está de oferta. Con este Black Friday. Color amarillo. Que esta es la gran famosa. Me encanta porque tiene una estética divina. La KitchenAid. 349,99. Aquí hay cafeteras. Ah, quería ver porque había una cafetera. La famosa cafetera. Un expreso. No sé si hay oferta de... De esa famosa cafetera o no. Vamos a ver. Miren. Ah, hay oferta de Nespresso. Miren. 20% de descuento. Ah, no. Sí, no Nespresso. 20% de descuento. Pensé que Nespresso no hacían finales descuentos. 20% de descuento. En uno de los modelos. Interesante, ¿eh? Miren, salen las tasas de Nespresso. Salen 22 dólares. Esta máquina de Nespresso está 224 dólares con 99. Y hay un 20% de descuento. Muy bien, interesante. Algunas tostadoras que están 25,83. Vienen atadas para que no se las roben. Aquí, hornos para hacer papas fritas, pizzas, 159,99. Tenemos algunos utensilios también. Estos son... Estos son... Estos son como que las presas tampoco valían tanto de lo habitual, ¿no? Platos, coladores, cosas más comunes de la cocina. Bueno, pero aquí miren, para guardar, pero de vidrio, ¿ven? 40% de descuento. Bueno, en este caso puntual, por ejemplo, queda en 20 dólares de vidrio. Así que es una buena... una buena posibilidad. Esto en precio, miren. Vamos a ver cuánto está. 59,50. Y hay que descontarle un 50%. 40%. Esta, que es una marca que está muy de moda, que es Champion. Sale este suéter, 60 dólares. Y a esto hay que aplicarle el 40% de descuento. Los famosos de Champion salen 20 dólares. 20 dólares. ¿Sirve venir en este Black Friday? ¿Hay descuentos buenos para quienes vienen? Sí, algunos. ¿Qué tipo de productos? ¿Cuáles son los que más así pudiste ver que tienen un buen descuento? Por ejemplo, ayer vi los iPhone. Están en descuentos. Unos 2.000, 3.000 pesos. Son como 100 dólares. O sea, que hay un descuento importante para ustedes. Más o menos. Sirve. No en todo. Ok. ¿Y aquí qué buscas? ¿Qué productos son los que...? Depende. O sea, aquí lo que hay es variedad. O sea, hay mucho de todo. Entonces, esa es una opción. Porque no te limitas a una marca, no te limitas a un color, no te limitas a un estilo. Entonces, lo que ayuda a estar aquí es... Hay mucho de todo. Bueno, a seguir recorriendo y ver qué hay. Gracias, un placer. Gracias. Esto está a 50% y vale 148 dólares cada una de los backpack, estos bolsos, pero con un 50% de descuento. Uno de los productos que más conviene comprar son los bolsos de mujer, que en este caso, sean un 40%. Las bolsas, los bolsos, como se le diga en el país donde estén. Miren, estaba a 158 dólares y hoy con el 40%, el valor es de 94,80. Y vamos al final de este video. La pregunta es, ¿vale la pena venir al Black Friday y comprar aquí en Macy's? Bueno, antes que nada les tengo que decir que le den like a este video, que lo compartan y que activen la campanita de notificaciones para que les avisen todos los videos que voy publicando semana tras semana. Todo es alegría, todo es disfrute, todo es emoción, pero ¿qué pasa con la pregunta de si vale la pena venir al Black Friday aquí a Macy's? Bueno, en algunos productos sí y en otros productos no tanto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay un 75% de descuento en los productos que tienen que ver con el hogar. Sábanas, trazadas y distintos tipos de elementos para lo que tiene que ver con la cama. También en equipaje. Maletas pequeñas, grandes, hay muy buenos descuentos y muy tentadores para poder comprar de gran calidad y que están muy caros durante el año. Pero hoy, en el Black Friday, en el piso 8, se pueden comprar ese tipo de productos y es muy buena la opción y muy buenas las ofertas. Es bueno, el horario está abierto de 6 de la mañana hasta las 12 de la noche y eso permite que uno pueda hacer incluso en el mismo día varias actividades o distintos lugares. Macy's no es el único lugar que tiene descuentos espectaculares durante estas fechas. Así que recorran Nordstrom, Bedwell for Goodman, también es otra gran galería. Así que tienen varios lugares con esos precios de descuento. Para la ropa tienen que buscar mucho. Tienen que asegurarse que no sea algo que, por supuesto, pueden encontrar en otros lugares con mejor calidad, pero al mismo precio. Así que en ropa, para mí, vale la pena, pero hay que buscar mucho y dedicarle muchas horas a encontrar eso que están buscando. ¿Vale la pena o no? Para mí, sí vale la pena el Black Friday en New York. Gracias. 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 Gracias.